hola buenas soy mario de los lunes seriéfilos y hoy tengo aquí de nuevo otra entrevista muy especial hoy traigo a carla pulmón qué tal qué tal hola mario encantadísima bueno pues hoy tenemos el placer hablar contigo para que no te conozcas y un poquito más eres la persona aunque hablaremos un poquito antes de ti es la persona que da vida a mapi en este en este programa de la 1 de radio televisión española bueno a veces mapi me da vida a mí me da vida a mí que hay días que estoy muy cansado de cuando me meto dentro del traje digo mapi a medida por favor no puedo más dame vida y paciencia sí bueno pues es verdad que estamos agradecidos o yo por lo menos de que hayas querido hablar un poquito con nosotros porque es una persona muy interesante y vamos a ver si te descubrimos un poquito por lo menos yo conocerte personalmente un poquito pero como no voy a querer hablar contigo si eres bajísimo tenemos todos tenemos de todo un poquito como dice mi padre bueno pues nuestra primera pregunta es un poquito siempre no la misma o un poquito profunda que para conocerte un poquito que quién es carla pulpón pues mira carla pulpón es una persona que mide unos 52 chiquitina piromatona exactamente exactamente uno 52 y tiene 31 años y bueno soy una persona que me encanta divertirme me encanta hacer bromas de hecho a mi abuela la tengo frita estoy todo el día haciéndole bromas a mis padres también de hecho les llamo por teléfono y ya ya no se las cuelo o sea mis padres ya dicen a ver carla que sabemos que eres tú sabes y bueno que me encanta divertirme me encanta reírme me encanta disfrazarme me encanta no sé me encanta divertirme en general además por un poquito leyendo sobre ti entrevista y también un poquito investigando eres una persona a 360 grados porque cantas baila actúa es que haces de todo lo que me toque hago lo que me toque ya te digo a mí estar encima de un escenario me encanta así que si me dicen ponte aquí en un escenario ya lo que sea yo me das cuatro cosas y me tienen que decir para para ya hija mía y dónde empezó todo dónde viene este arte de dónde viene de bien tanto arte pues mira a ver yo yo quería ser futbolista anda yo quería ser futbolista y lo que pasa es que bueno no dure mucho dure sólo un entrenamiento cuando estuve en un equipo de fútbol duré un entrenamiento porque no me la pasaban y yo me enfadaba entonces yo siempre estaba como en plan además yo me encaraba que no me la pasas porque no me la pasas y me dijo mi madre hija no puedes ir te encaras te encaras no no puedes ir a fútbol y yo dije bueno venga vale y me dijo quieres ir a baile y dije venga genial y empecé a bailar entonces me tiré toda mi niñez y toda mi adolescencia bailando hasta bueno hasta hace iba a decir poco pero no valería hace ya mucho que no tengo 22 años hasta los 22 años que empecé a trabajar de actriz en un musical infantil y sin yo presentarme al casting de actriz simplemente fui bailarina y terminé siendo actriz en el musical y me encantó tanto estar encima de un escenario me podía vi como que me podía expresar muchísimo más de lo que yo imaginaba y empecé a tomar muchísimas clases y hasta ahora hasta ahora de futbolista cantar esto bailarina y actriz es que vamos sí sí yo era bueno hacía unos regates que yo mi madre me decía hija o sea yo hacía la bicicleta todo todo era súper futbolista claro pero a lo mejor era la época porque yo me acuerdo sobre todo en mi pueblo mejor es allí donde de dónde eres tú no pasaba pero me acuerdo que las primeras chicas que juegan al fútbol siempre se mezclaban con los con los hombres yo estaba todo el rato porque no había no había equipo no había suficientes chicas para formar un equipo y si alguno me acuerdo yo que sí que se ponían con los chicos claro claro es que mi madre me tuvo que sacar del equipo porque me dijo como te estás en casa porque lo como yo era chica los niños a veces no me pasaban la pelota entonces yo me encaraba y mi madre me dijo carla es que si te peleas te van a pegar bien y entonces me tuvo que sacar porque es que encima yo era y la tenía los dientes como así para adentro y yo así dos coletas era como un minión era peligrosísima porque bueno me supongo que como te ha dicho no te de triste formaste eso tú te pusiste ahí y dijeron tú vales pastrío a ver yo con la primera vez que me subí a un escenario yo no no tenía ni yo me subí a un escenario y dejé que todo en mí aflorase a ver es que yo soy súper fan de lina morgan entonces eso lo ha ido por aquí eres muy fan de lina morgan claro entonces yo hice todo lo básicamente saqué la lina morgan que llevo dentro y dije yo quiero hacer esto o sea yo quiero hacer yo quiero hacer de lina morgan yo quiero hacer de chiquito de la calzada y dije yo me quiero formar esto me encanta entonces empecé a ir a clases y desde ahí empecé a formarme pero la primera vez que hemos subido en escenario no no estaba me ayudaron mucho mis compañeros que sí que estaban formados que eran laura zoni carlos di ros los que los que me acompañaban en el escenario y y me ayudaron muchísimo y el director en ese momento de esa obra que era miguel huerta pero yo me dejé llevar confié en ellos y me lo pasé increíble oye quien tiene quien tiene un don un talento le tiene bueno no sé si don y talento yo sé que disfruté o sea una pasada una pasada luego encima venían mis padres a verme al teatro y yo siempre bueno yo siempre les hacía bromas decía felicidades a ese señor que se llama frugencio mi padre se llama jorge a ese señor que se llama frugencio que cumple 70 años que suba al escenario y mi padre y bueno desafía todo y que se ponían en la última fila para que no se lo hiciese y además estamos hablando que bailas bailas e interpretas pero también cantas y mejor me adelantó un poco porque quería hablar de un momentazo que ha habido hace poco bueno en un programa de la semana pasada esta semana me acuerdo que cantas a la pantoja también te quería preguntar un poco sobre esa faceta tuya ya que me viene un poco al pelo lo que ha pasado en el programa un poco también canta no y además yo creo que sé si hoy ayer en su vista es una historia cantado también sí bueno a mí cantar me ha gustado siempre y he cantado musicales infantiles pero es verdad que hubo una compañía que se llama performance que hace tres años me llamaron para ser la cantante de un show que que está en tenerife está dentro de un hotel y hay un teatro dentro del hotel y en ese momento a mí me temblado en las piernas porque yo nunca había sido la cantante de un show con canciones en que en ese momento para mí eran complicadísimas porque nunca me había afrontado algo así y descubrí un mundo que me encantó dije igual es que realmente creo que puedo hacerlo y encima lo disfruto muchísimo y estoy súper agradecida performance que son como mi familia por haber confiado en mí en ese aspecto y vocalmente estás preparando porque a verte yo según te escuché en el programa tienes un bozarrón pues muchas gracias muchas gracias bueno eso es investigar con la voz es verdad que por ejemplo a mí me ha gustado siempre mucho como imitar entonces sí que sabía más o menos un poco cómo poder colocar un poco la voz en un sitio o en otro pero es verdad que luego he tomado muchísimas clases y he tenido profesores maravillosos y me han enseñado me han enseñado un montón y gracias a ellos puedo puedo cantar algunos te puedo tener unos registros u otros y te será bien imitar entonces de aquí a tu cara me suena ojalá me encantaría a mi cara me suena a mejorar te viene la oportunidad ahora que eres mapi lo mismo dais a tu cara me suena pero claro me llamarían por mapi pero yo no tengo el mismo tamaño de cabeza imagínate que tengo que ir a tu cara me suena pero antes me tengo que poner como una protección de una cabeza no hombre que tendrás que ir carla mapi déjala y tú te vas como como carla ojalá me encantaría agua a mí además mi mejor amiga mi más mejor amiga del mundo mundial es bailarina de tu cara me suena anda mira ahí tiene enchufe que te enchufe por ahí lo he intentado millones de veces y no lo he conseguido yo creo que si sigues imitando cantantes a lo mejor se fijan tú crees no porque aparte mejor de apantoja a quien a quien imita bien yo creo que es shakira a shakira también bueno sí a ver va a intentarlo yo eres candidata a ver llega el momento que a las murallas va a crecer la única vista de las batallas no dure el golpe de aquí bueno yo te veo candidata hay que hablarlo por favor por favor tu cara me suena es un llamamiento quiero estar en tu cara me suena no sé qué edición ya es la 27 oye pues ya está esto hay que hablarlo hay que meterte por ahí donde haces como sea ojalá esto oye esto como al final me estás haciendo muy buena promoción igual tenemos que los dos juntos no no yo no sé cantar no me jodas no pasa nada más de bailarina o sea que tanto vuelve para lo bueno para lo malo mapi te puede abrir muchas cosas y lo has dicho en alguna entrevista que oye de aquí te puedo ver un salto a otra cosa totalmente yo solo veo las cosas positivas es verdad que ha habido de todo pero yo me lo tomo como algo positivo pero también tengo un entorno que me apoya mucho y son muy positivos conmigo si no hubiese flojeado en alguna cosa sabes que las redes sociales y todas esas cosas pero que normales o sea vamos a ver esto esto es así para cualquier profesión periodismo y todas esas cosas que te ponen de las cámaras escribes tienes que tener una tienes que tener una una espalda muy gorda pues se me está haciendo gorda la espalda es normal es así y además otra cosa que está leyendo un poco sobre ti es que yo no sé si te consideras que te consideras una persona creativa porque yo creo que también aparte de eso escribe cantas pero también escribes canciones cosas de eso compone o eso lo leí de yo mal sí 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 es verdad es que me encanta la música me encanta entonces tengo un piano y una guitarra no soy pianista y no soy guitarrista pero puedo acompañarme con el piano y con la guitarra entonces justamente performance otra vez que son para mí lo más de lo más son como mi familia el año pasado hicimos un espectáculo por tercer año que se llamaba la vuelta al mundo de cometa y me dijeron carla porque no compones algunos temas y llamamos a jorge a jorge villascusa que es un pedazo de músico increíble y un amigo que amo y ponemos las canciones muy bonitas así hacemos unos temas churis y así fue hice tres temas y los pusimos el espectáculo y son para mí bueno para mí es increíble para no es un sueño lo que ha pasado es que esta gente confía mucho en mí pues está bien que se confía la gente porque vale si no lo confiaría ellos vamos son vamos sea les amo y además de esas canciones que te gustaría seguir componiendo mejor a nivel para sacar una cosita en un futuro yo tengo muchas canciones escritas sí muchas a mí me encantaría a mí todo lo que sea crear a mí todo esto me encanta yo estaría ya te digo que hay dos días que me he sentado en el piano y han pasado siete horas y he estado en el piano o sea se me ha ido en plan o sea que te surge una necesidad creativa de oye de hablar y escribir canciones no sí 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 y además que te gusta mucha música qué tipo de música te gusta a ver pues me gusta toda la verdad toda la verdad te voy a comentar a ver mis cantantes favoritas son a mí me encanta mon laferte que es una chica bueno si la conoces una chica chilena y canta como boleros y rancheras y me encanta lady gaga pero me gusta todo tipo de música estoy rodeada bueno me rodeo mucho de gente pues que son músicos bailarines o que son entonces que escuchan escucho mucha música mucha mucha música pues está bien en cultura musical yo igual soy muy eclético a mí me gusta mucho este tipo de música y además de la música antes de mati mati porque tu carrera tú has dicho un poco antes tu carrera está muy legal muy ligada al teatro y eso así me encanta el teatro la verdad a ver esta experiencia porque he tenido antes un programa de televisión en el canal panda y ahora este y me ha encantado muchísimo la tele pero es verdad que el teatro me gusta muchísimo y el teatro y el circo por porque la gente está muy cercana y es todo muy es cada función es distinta porque improvisamos mucho con la con la gente en la gente hay veces que se ríen un chiste y otros otros días no se ríe y hay veces que utilizas la risa para hacer otro que no entonces el teatro es como esta función jamás se va a volver a repetir y además porque tengo entendido ha hecho mucho teatro infantil y familiar sí que te aporta que te da es que te aporta ese público porque también un público más especial bueno los niños sólo es el público más sincero que hay si no les gusta es que pasan de ti entonces es un reto es un reto además los niños de distintas edades porque un niño de 5 no es lo mismo que un niño de 10 no funciona lo mismo entonces es un público difícil no sé me encanta disfruto mucho con ellos y como está siendo tu carrera de texto encima de las tablas porque para mí siempre el teatro si un poco las venas las venas del sistema visual de nuestro país que como como sí que como está como está viviendo como está viviendo tu carrera encima de las tablas por así decirlo pues a mí es que me encanta me lo paso muy bien mira te voy a decir una cosa o sea también me lo paso muy bien porque creo que sólo una vez en mi vida no dos he hecho de niña las demás he hecho de galleta de fauno de cabra de entonces claro es verdad que tengo la suerte de que me tocan personajes que tengo bastante libertad no nunca he hecho de madre entonces claro es increíble para mí es una libertad me sueltan ahí venga a hacerla una hora y media vestida de cabra un sueño es una cosa importante de la cabra claro pero además yo creo que dentro de dentro de esto según he leído un poco interpretas tienes como una trí como una saga no una interpretada que lo que vas a hacer en diciembre vas a hacer una o vas a hacer otra obra de teatro otra si todas las navidades hago cometa y justamente porque cometa es la estrella de la navidad es una estrella que viene del cielo para salvar la navidad porque siempre hay algún villano o alguna persona que no le gusta la navidad o que la quiere estropear entonces cometa viene baja del cielo para salvarla y este año vamos a estar en la propia carpa de cometa en frente del palacio de hielo esto va a ser guay porque siempre he hecho circo pero esto ya es en un circo 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 en plan carpa carpa esto es una experiencia para mí claro porque antes ha estado en el circo príncipe y ahora está en su propia carpa pero qué guay esto es que está diciendo porque creo que mucha gente al final sólo se fija en los actores y actrices que salen ante las cámaras en netflix en muchos lados pero que también hay otro tipo de actores que también viven detrás viven del teatro que a mejor es menos reconocido a nivel mediático pero que al final son gente que esté viviendo de la actuación y del baile del cante lo que sea pero a lo mejor no a nivel tan mediático no claro bueno la verdad es que el personaje de cometa ha sido bastante bastante conocido para para no haber salido en la tele de hecho muchas personas me escriben ahora diciendo cometa eres tú eres eres estás dentro de mapping si soy yo cuando no tiene navidad estoy metido en mapi para que no me claro 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 pero si es otra forma de vivir y bueno a mí me parece me parece increíble yo yo viviendo así toda mi vida y y no sé me parece me está apareciendo la verdad que un sueño te se nota muy apasionada que una muy apasionada de tu trabajo a mí me encanta y la verdad es que me encanta porque puedo en salir al escenario y vivir y trabajar de lo que a mí me gusta y encima como estos con el trabajo de actriz de cantante bueno de artista en general son suelen ser trabajos que vamos cambiando son trabajos que terminan muy pronto no es un trabajo de tres años cinco años no suelen ser trabajos de muy corta duración pues vas aprendiendo muchísimo de todos los compañeros que te con quienes comparte ese escenario entonces es increíble es que es increíble y además quería preguntar hemos hablado un poquito de la carla cantante bailarina preguntarte cómo es más concretamente la carla actriz como se prepara los papeles y es muy autoexigente yo sí sí bueno supongo que todo el mundo es muy autoexigente entonces a mí me encanta o sea si yo salgo de escenario y yo no he disfrutado la función digo vale algo estoy haciendo mal porque si yo no disfruto cómo puedo hacer disfrutar a los demás si yo estoy fuera o por ejemplo estoy haciendo un sketch y pienso ahora voy a hacer esto tal tal no o sea me gusta estar como que pensar o sea notar como que el tiempo no 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 puedo medir el tiempo como que me he metido una burbuja y me voy del mundo si yo siento eso entonces yo creo o siento que he hecho una buena función para el público cuando eso no pasa además estamos hablando que estás enfrentando muchas veces al público como te has dicho al público juvenil más pequeño además que son los más sinceros como te has dicho y tiene que estar siempre al cien por cien me supongo cuando te ponen encima de las tablas sí 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 ellos son súper sinceros si no lo usan te lo dicen y cuando en el momento además cuando llevas concretamente dedicándote a esto porque exactamente cuando te llevas dedicando encima el teatro a bailar a bailar y al teatro o sea formándome desde que va como bail como bailarina formándome desde que tengo seis años pero trabajando encima de un escenario yo creo que desde los 16 vamos que no te ha faltado eso está bien sí y bueno ya para hablar un poco de de mapi de llegar porque creo que es a ver lo que hay es un paso muy importante en tu carrera porque al final creo que es a nivel mediático de estar dentro de las cámaras y de que la gente conozca es una cosa que mejor tú no has vivido tan no habéis vivido tanto y como has como lo has llevado todo esto como con sobre todo cuando te dijeron vas a hacer esto y tú pensaste hostia me voy a ponerte una cámara voy a estar expuesta de una forma que no está puesta expuesta nunca porque bueno el teatro es el teatro está delante del público pero claro la televisión son las cámaras que son muchos millones de personas pues mira yo ni eso ni lo pensé no yo no lo pensé porque yo dije bueno nadie va a saber que soy yo porque no se me ve la cara igual igual de repente luego me tocan la voz me ponen otra voz o me ponen un filtro o ya nadie va a saber que soy yo y tampoco me esperaba que tuviese tanta repercusión la verdad no me lo esperaba yo cuando terminé de grabar me fui a mi casa y al día siguiente me levanté y había un huracán y así fue no pero a ver es normal que no lo pienses pero claro al final cuando te hacen un programa de televisión sea redición española o sea antena 3 o telecinco lo que sea al final y más ahora que son los medios de internet y vas a estar sí o sí todo el mundo iba a averiguar que eras tú la que está detrás ya pero yo dije bueno igual no dicen que soy yo o sí sabes yo dije no lo sé y finalmente o sea ya te digo yo no fui a mi casa tan tranquila y me levanté al día siguiente y ya había además que yo no tengo ni twitter ni instagram tengo pero o sea que lo utilizo muy poco y bueno claro pero bueno porque somos muy curiosos los periodistas al final queremos saber todo claro yo me levanté al día siguiente y tenía un montón de mensajes y me decían no mires twitter y yo diciendo porque que ha pasado no que ha pasado y yo bueno claro si te dicen que no hagas algo que haces por hacerlo eso lo dice mi padre siempre no diga nunca lo que es que lo vas a hacer y luego me llamó mi padre y me dijo carla no mires twitter otra no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer bueno pero no pero bueno lo que hay lo que te he dicho un poco al principio que al final esto esto es así por desgracia tanto para lo bueno para lo malo claro yo luego analicé la situación y dije no pasa nada y me y me comí unos bonitos oye pero yo a ver pero yo creo que yo creo que todo eso que estás hablando esa cosa negativa yo creo que al final con el paso de la semana se está convirtiendo en algo muy positivo sí porque yo veo artículos tuyos artículos que escriben sobre map y sobre ti oye yo veo todo muy positivo yo creo que ha cambiado un poco en ese aspecto yo creo que voy a estar bastante orgullosa que yo creo que ha cambiado mucho en ese aspecto menos mal sí no de todas formas ya te digo que estoy gracias a todo rodeada de gente que me apoya mucho que me quiere y que me bueno que me apoya y que en los momentos en los que no estaban las cosas también también me apoyaban y me hacían cosas positivas entonces obviamente si yo no hubiese tenido todo este gente a mi alrededor lo hubiese llevado la importancia siempre es tener una red de apoyo ¿no? sí entonces bien hasta el momento todo va bien bueno yo me alegro mucho de que las cosas estén mejor sinceramente yo también porque yo creo que lo hablan con muchas más esto lo hablan muchísimo con muchas actrices muchos actores más que las redes sociales son una son muy jodidas y hay que saberlas llevar y sobre todo como tú dices al final tener gente que te apoye que oye que que te haga mirar que hay mucho odio también por todos lados y oye hay que llevarlo bien bueno no a ver todo el mundo puede opinar o sea quiero decir yo todas las opiniones las acepto y todo obviamente no se le puede gustar a todo el mundo y hay gente que no le gusta y cada uno es libre de decirlo simplemente que bueno que que yo lo he llevado bien la verdad y que lo acepto todo y estoy súper agradecida de todo si tú personalmente estás bien yo muy bien eso es lo importante yo muy bien que al final todo el mundo sabemos y eso así el año que puedo hacer en las redes sociales y si tú estás bien lo has llevado bien yo me alegro mucho sí que lo he llevado bien la verdad yo me alegro mucho lo más importante es que tú estés bien ya está y mi handro que me ha apoyado también mi handro y Diego Serrano el subdirector que es quien me ha llamado todos los días esto mira handro y Diego Serrano o sea es que mira pues eso me alegro mucho he tenido mucha gente bueno y me supongo que también Mapi te está también aparte ayudando a descubrir y redescubrir cosas facetas tuyas ¿no? por lo menos de cara a la gente ¿no? por ejemplo te voy a hablar un poquito antes cantando oye te estás viendo muy bien ya sí sí ya te digo es que en cada trabajo en cada cada vez que te subes a un escenario aunque sea la misma obra aunque sea el mismo el mismo texto el mismo guión cada vez aprendes porque ya te digo que casi siempre he trabajado en trabajos en los que tengo que improvisar entonces me han dado muchísima libertad y ya te digo el público o en este caso los invitados cada día eran diferentes no sabías que te iban a responder y tienes que ir improvisando y eso he tenido mucha suerte de tener un compañero que es Jandro y entonces nos entendemos muy bien y sabemos por dónde queremos llevar a la persona que viene o por dónde ¿sabes? entonces por dónde queremos llevar el programa y hablas un poco de improvisación y te quería preguntar con la improvisación ¿se nace o se trabaja o un poquito de ambas? en tu caso por ejemplo ambas yo creo que ambas pero sobre todo hay que trabajarlo mucho porque yo creo que tú puedes saber improvisar muy bien pero te puedes bloquear también pero la rapidez mental se trabaja mucho se trabaja mucho y aparte yo creo que según avanzan los programas creo que también la MAPI se está humanizando un poco gracias a descubrirte también a ti internamente a descubrir a descubrir un poquito a sacar la que está dentro ¿no? totalmente y aparte claro el primer programa que grabé no se compara al último entonces ha sido como un un recorrido de la personalidad de construcción del personaje de cómo yo me siento de cómo yo respondo de mi libertad al hablar y yo estar más segura entonces ha sido un viaje ¿y nos va a sorprender más MAPI? o más Carla porque al final eres tú un poco ahí ¿y cómo? que si nos va a sorprender un poquito más MAPI o Carla pues no lo sé ahí ya va en gustos ahí ya va en gustos yo cada vez que me lanto leo nos descubre Carla la nueva cantante cómo canta la Pantoja eso me encanta es que a ver mira a mí yo recuerdo cuando era pequeña y yo ya hay un vídeo de Isabel Pantoja que está con una orquesta increíble detrás en YouTube lo está y que canta Francisco Alegre y si es que me pone la piel de gallina me encanta o sea y desde pequeña yo escucho Copla y me encanta me encantaría ser una súper cantante de Copla una completera como no lo soy lo intento lo intento y disfruto mucho entonces yo no sé si espero que sí que sorprenda el personaje cada vez más y yo también ¿por qué no? hombre porque al final tú eres la que está ahí detrás si no sorprendes tú es verdad ¿y cómo estás? Hablando de sorprendido algunas mañanas porque Camerino me había comido sus semanems haciendo amigos en la televisión haciendo amiguitos ¿y cómo estás llevando? ¿cómo estás llevando? ¿cómo estás interaccionando con toda esta gente? ¿con todos estos famosos que van allí? ¿personajes importantes? ¿te impone alguno? ¿te ha impuesto alguno así decir oye conocí a este ¿cómo estás en persona? pues mira yo ha habido mucha gente que ha ido y yo era ya muy fan en plan por ejemplo Anabel Alonso me parece increíble o sea ¿sabes de estas veces que eres tan fan que no te atreves a decirlo? sí entonces estaba como me acercaba y decía y al final le dije mira Anabel que soy muy fan pero me ha pasado también con Falete que me parecía lo absoluto más de lo mejor de lo increíble con Karina yo me he tirado todo el verano cantando la mascarilla entonces ha habido mucha gente que ha ido al programa y yo me he puesto súper nerviosa porque yo estaba diciendo como ay por favor o sea es que no sé cómo decírselo ha sido todo positivo porque al final como hablas de improvisación al final me supongo que la interacción con todos los que van allí invitados es también un poco fruto de improvisación casi todo claro cuando ellos responden yo no sé ni Jandro ni yo sabemos que van a responder entonces todo eso es improvisación y además hablando un poco de esa respuesta que hacen los invitados a ti me supongo que también a nivel cultural también te sirve un poco el programa para conocer cosas datos sorprendentes que no sabía y todo ese tipo de cosas bueno ha habido preguntas que yo he dicho cuando me daban la respuesta yo decía pero esto o sea es que si yo no lo sé jamás lo hubiese adivinado es que yo hubiese dicho de hecho al principio cuando se acaban los nos acaban los objetos que hay que saber lo que son a veces nos decían a ver tú crees que es esto y yo bueno decía una cosa loquísima y de repente era otra y digo bueno claro es que está genial si yo no sé lo que es ni nada las personas que vienen pues espero que les pase lo que sea claro porque a ti me supongo que las respuestas te las dicen en el momento más o menos por el pinganillo no tú la sabes antes yo la sé antes yo la sé antes pero también he de decir una cosa hay veces que se me olvidan hay veces que se me olvidan y ahí viene la improvisación y ahí no hombre ya ahí veo el vídeo ya veo el vídeo cuando lo ponen y tal y digo vale era esto pero hay veces que son cosas que no te esperas y se te olvidan diciendo pues esto era de dónde y además yo creo que además el programa yo un poco por los comentarios que he leído por ahí también creo que le está ayudando mucho a la gente culturalmente para descubrir cositas también que al final el programa es una divulgación es divulgación cultural totalmente mis padres están todo el día sabrías decirme tu padre va por la calle y dice mi hija es Mappy no 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 pero es una cosa que ya que ya he hablado con mi madre y mi padre y mi madre sí te lo prometo no lo voy a hacer de aquí a dos meses todo el mundo abrazando por la calle de todas formas yo vivo o sea mis padres y yo soy de un pueblo yo soy de Arganda del Rey entonces aquí claro entonces de hecho ahora mismo estoy en Arganda del Rey y entonces bueno pues la gente pues no he vivido aquí muchísimos años con mis padres entonces ya la gente que me conoce sabe que soy yo porque me conocen por la voz no le hace más a mi madre diciéndolo de momento y además la personalidad Mappy me supongo que es un poco está guionizada es decir la estructuráis tú y el director me supongo y todo un poco bueno la personalidad de Mappy ha ido evolucionando al principio era de una forma y al final ha quedado así también ha ido pues según hemos ido grabando capítulos y programas hemos ido conociendo un poquito más al personaje viendo cómo encajaba mejor viendo qué chistes se podrían hacer y cuáles no entonces ha sido como un proceso una creación de personaje es un proceso claro porque yo me supongo que al final en la televisión sobre todo en la televisión pública me supongo que no se pueden decir ciertas cosas no se pueden mencionar ciertas cosas al final eso me supongo que tienes un poco una estructura en ese sentido sí la verdad es que desde el primer momento sí que hemos sabido entre todos qué puede decir y qué no entonces en eso no ha habido ninguna ninguna equivocación no, esto no lo puedes decir ya te digo que el subdirector Diego Serrano que ha sido la persona que ha estado conmigo 24-7 me ha guiado muy bien muy bien y nos hemos entendido súper bien con Jandro Jandro, Diego y yo nos hemos entendido súper bien y hemos llegado los tres a la misma conclusión y nos hemos acompañado en el camino genial ¿y cuánto de mapi hay en ti y tú cuánto tienes de mapi? mucho hay mucho de mapi en mí cada vez que improviso quieras o no que tengo que improvisar entonces son cosas que son no mías porque son de mapi pero son cosas que salen de mí entonces obviamente hay se me fue no, no, te veo te veo vale, aquí que más alguna hay hay cosas que son muchas, muchas de mí entonces yo diría que 50-50 como mínimo ¿y cómo está siendo la relación con Jandro? porque me supongo que hacéis un trío un dúo maravilloso pues es genial mira Jandro yo ya era fan de Jandro a mí él ya me hacía mucha gracia cuando le veía y cuando me dijeron que iba a trabajar con él me pareció un sueño me parece increíble como compañero como profesional no sé es una persona hiper mega cariñosa súper humano súper cercano le roba cosas de su camerino sí claro eso siempre eso siempre los M&M o sea yo voy todas las mañanas y le digo hola y me dice coge no es genial es genial la verdad es que me llevo súper bien con él es una suerte llevarse también con tu compañero me ha cuidado tantísimo él tiene muchísima experiencia en televisión yo no tanta como él entonces me ha cuidado o sea una cosa increíble yo pienso que tener un compañero como Hando en este sentido en eso también es muy bien increíble increíble ha sido increíble 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 o sea si ya era fan antes ahora es que le admiro por mí pues de verdad creo no sé de mejor ojalá no me equivoque pero creo que Mapi te va a cambiar la vida bueno sí ya me la está cambiando claro que sí todo cada cosa que he hecho me ha cambiado la vida y me ha hecho avanzar es verdad que esto es un poco un poco no mucho más mediático que todo lo que he hecho y ya me la está cambiando he conocido a gente maravillosa estoy conociendo muchísimas cosas sobre mí estoy entrando en otra metodología de trabajo en tele que no he trabajado tanto entonces me ha cambiado la vida a súper positivo yo siempre puedo sacar las cosas positivas de todo y estoy súper feliz y súper contenta de haber hecho el programa ojalá en ese sentido ojalá te abra puerta a otras cosas ojalá dentro de la televisión o hacer un cambio con algún cantante por ahí la gente como canta es verdad hago un llamamiento y que entres en tu cara y tu cara me suene hago un llamamiento Mario Cerdeño y Carla Fernández no 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 queremos entrar en tu cara me suena y te apetecería seguir haciendo MAPI me supongo que sí claro sí claro que sí muchísimo muchísimo y para ir ya un poco cerrando la entrevista hacemos dos preguntas que siempre hacemos hemos hablado que vas a hacer algo en diciembre pero tienes algún proyecto por ahí más que nos puedas contar o nos quieras contar no puedo contar no puedo contar entonces hay cositas como dice en internet hay cositas hay cositas hasta hay cositas oye pues me alegro mucho si oye que si hay cositas y tú ¿tienes algún proyecto que nos quieras contar? no 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 tengo este y poco más a ver si me tengo por ahí otro ojalá y tú quieres entrar en tu cara me suena no no yo no yo no sé imitar no sé cantar la que tienes que entrar es tú además bailas cantas es que tienes de todo si no entras en tu cara me suena hombre ahí está mi amiga a Yanira Ruiz es que bueno es que la mejor te estás desperdiciando te tiene que meter en tu cara y me suena venga por favor Yanira mueve hilos mueve hilos por favor además de cachito lo vamos a recortar y solo vamos el de antes y el de ahora se va a mover de la antena 3 oye por favor por favor estoy poniendo aquí el nacimiento de una estrella televisiva por favor por favor y no sé si será seriéfila pero la última pregunta siempre con la que cerramos las entrevistas es un poco que nos recomiendes series o a ver a qué series te enganchas qué series te gustan o es más películas pues mira es verdad que últimamente no estoy viendo ni la tele ni estoy viendo ninguna serie ni nada últimamente no 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 Mappy no te deja no te deja no me da tiempo últimamente pero bueno la última serie que he visto yo recuerdo espérate voy a pensar bueno bueno no te no para nada a ver mira te voy a decir una cosa ayer vi a Susi Caramelo porque me encanta si ayer vi su programa que tiene en cero en Movistar me encanta me parece lo más lo último que vi ha sido a Susi Caramelo es que no sé ha ido a Susi Caramelo al programa hay que tener que ir para que la conozcas me encantaría me encantaría yo soy súper fan de ella la verdad me parece lo más lo absoluto más pues Carla con esta pregunta cerramos la entrevista Carla y te voy a decir que ha sido un placer descubrirte un poquito igualmente Mario que te vaya todo muy bien que oye que vengas más veces al programa porque eso significará que tengas muchos proyectos cuando quieras ti las puertas abiertas muchas gracias muchas gracias encantadísima de conocerte en Majísimo y Mario Cerdeño y desde aquí oye que la gente vea la entrevista que descubra a esa personita que está dentro de Mappy que es mucho más que Mappy que hace muchas más cosas que es una bellísima persona y que oye que la de mucho cariño muchas gracias muchísimas gracias eres encantador y ha sido un súper placer así que desde aquí nos despedimos de esta entrevista adiós adiós gracias 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 gracias